Son lluvias ocasionadas por una inestabilidad que se formó desde el Golfo de Teguantepec y ha venido paralelamente a las costas del país, caminando rumbo al noreste. A partir de ayer en la noche, los guerrerenses podrían haber sentido unas lluvias atípicas o lluvias de temporada, pero puntuales muy fuertes, que a lo largo de este día van a ir minorizándose y trasladándose a las costas de Michoacán, Jalisco, y de ahí se tomará su rumbo a ver si se convierte en una posible tormenta tropical o en un desarrollo ciclónico. La reunión que encabezó hoy el gobernador fue la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil de manera preventiva para conocer la situación en la que guarda no solamente el puerto de Acapulco, sino los 81 municipios, y con ello tomar las medidas y acciones ejecutivas para poder garantizar lo más preciado que tiene México, que son sus ciudadanos. Ha venido trabajando en coordinación con los ayuntamientos y por instrucciones del secretario Osorio, el secretario de Gobernación, hemos estado trabajando permanentemente de la mano con el gobernador y con todo el equipo para dar la atención en caso de que se necesite la atención por parte de la federación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!